Aquí hay un boletín, dice, padres de familia deben coordinarse con corporaciones policíacas para las revisiones en las escuelas, donde el presidente de la Comisión de Seguridad, Gabriel García Cantú, dio a conocer que como Congreso del Estado, se exhorta a todos los gobiernos municipales para que ayuden dentro del operativo Mochila Segura junto con la Fiscalía para que no suceda ningún percance como lo sucedió por allá en la ciudad de Monterrey.